Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este resumen de Claro Directo MX para irse a descansar con la información más importante de este día. Vamos a hacer un repaso rápido por los temas que hoy han sido pues la noticia más importante y que mañana seguramente pues seguirán ocupando los titulares de más importantes de de la información. Ya está aquí, bueno ya está aquí un servidor y este mi asistente, el licenciado portero que este ocupa un lugar preponderante en las transmisiones está aquí también casi encima de mi teclado. Bueno, este saludos a todas la a todos los amigos y amigas que nos hacen favor de sintonizarnos en las noches en estas transmisiones. Bueno, voy a comenzar a hacer una haciendo una revisión tratando de ser lo más claro y directo posible respecto a un tema que es muy importante para el país y que está pues atorado y prácticamente comienza a ver ya una especie de resignación respecto a la posibilidad de que se apruebe o no a el tratado de libre comercio. Fíjense que esta semana hacíamos un, ponemos un pequeño ejemplo, ¿no? De por qué era importante la aprobación de el tratado de libre comercio para la economía del país para el próximo año. No se descarta que empezando el próximo año pudiera aprobarse finalmente el acuerdo, pero es francamente difícil porque hay elecciones allá. Y habiendo elecciones estando Donald Trump involucrado en el proceso electoral para reelegirse, pues ya sabemos que a Donald Trump le gusta usar a México pues como una piñata, ¿no? Se ha dicho por ahí. O sea, cada vez que quiere ganar la popularidad y quiere ganar votos o desviar la atención, nos agarra a palos como país. Entonces podría ser que por eso se complique. Y esa, francamente, comienza a ser una noticia preocupante para el país si es que finalmente sucede. Así que no perdamos de vista esto. Ya hay un pronunciamiento. El Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico hizo un anuncio esta tarde para comentar que la economía mexicana va a crecer de por sí ya. Se tiene que, previsto que para el año que viene la economía crezca muy poquito. Y dice este Instituto Mexicano para el Desarrollo Industrial, si no se aprueba el Tratado de Libre Comercio, entonces va a crecer por abajo del 1%. O sea, vamos a tener un desempeño económico muy parecido al que tenemos ahora. Ahora, voy al punto de este comparativo que hay, o esta idea que hay, de que las cosas en la materia económica en el país están muy bien. El presidente López Obrador dice esto, que las cosas en materia económica van muy bien. Lo sustenta en que se reparte mejor ahora el dinero y que ese dinero mejor repartido, es decir, que le llega mucha más gente a través de los apoyos de los programas. La gente tiene entonces para cumplir con sus satisfactores, para pagar su comida, para pagar. Lo que tenga que pagar. Y dice el presidente, esa es la razón por la que la economía va bien. Sin embargo, hay datos que francamente apuntan a que la economía pues está lejos, muy lejos, de ir exactamente muy bien. Les voy a dar un dato. Hay dos datos que son como un indicador, como una pista para saber si la economía en general, digamos, la economía en general a la que podemos acceder regularmente todos va bien. Una es la construcción y los datos de construcción, todos los datos en materia de construcción este año han ido a la baja. Y otro dato es la venta de automóviles. ¿Por qué me dirán la venta de automóviles si no toda la gente tiene acceso a comprar automóviles? Bueno, justamente por eso. Justamente por eso. Porque quien tiene la oportunidad de comprar un automóvil, tiene capacidad de acceder a un crédito. ¿Por qué? ¿Por qué le puede prestar dinero el banco o le puede prestar dinero a una arrendadora financiera? Porque tiene trabajo. Porque está generando, está presentando declaraciones con números que lo hacen susceptible de crédito o tiene trabajo y tiene un sueldo, una manera de comprobar que tiene un ingreso de determinado monto y eso hace que tenga crédito. Entonces va y se compra un coche nuevo y ese es un indicador. Bueno, acaba de salir el indicador de venta de automóviles ligeros y se volvió a desplomar. O sea, se volvió a caer. Es un dato del Inegi. En noviembre se vendieron en México, en todo el país se vendieron 124,797 coches ligeros. O sea, que son coches ligeros o coches para uso personal. Ahora, ¿este es un buen número o es un mal número? ¿Son muchos o son pocos? Bueno, vamos a compararlos contra los que se vendieron el año pasado y aquí viene la caída, ¿no? Porque el año pasado se vendieron, a ver, ahorita les doy el dato exactamente. Se vendieron este año 6.5% menos que el año pasado. Fíjense, en noviembre de 2018 se vendieron 134,131 coches. 134,131 coches. Este año, en noviembre, se vendieron 124,797 coches. O sea, 6.95% menos que el año pasado, que noviembre del año pasado. Ahora, esta es la cifra más baja desde 2015. En 2015, en noviembre de 2015 se vendieron 126,750 unidades. Ok, vamos a ponerlo ahí. Este es otro tema que viene con el asunto del empleo. Ahora, perdón, con el asunto de la economía. Ahora, a mí el dato que más me preocupa es el que da a conocer ayer por la tarde y ha pasado, ha pasado como desapercibido. Son, como son temas económicos y son temas bien duros y bien pesados, este, no les entendemos. Y más si son temas de calificadoras menos, nos enojamos, luego luego ya esas calificadoras que nos quieren perjudicar. Ok, pero la calificadora Moody's ayer publicó su informe y puso en perspectiva negativa todo el, toda la capacidad económica de los estados y los municipios en el país. Voy a tratar de ser claro y directo y explicar qué significa esto. A ver, y la razón es por qué. Ahora, primero les termino de contar por qué. ¿Por qué calificó con tendencia negativa Moody's? Dicen, dicen Moody's, la razón es que para el año 2020, o sea, para el próximo año, los estados y los municipios van a registrar un bajo crecimiento de transferencias federales, algo así como 3%. El nivel de transferencias federales será una de las más bajas de los últimos 10 años. 2020 representará apenas 3.4% y es menor a la mitad del promedio de 8.6% observado en el periodo entre 2011 y 2018. A ver, vamos a tratar de explicar. ¿Qué significan las transferencias? Ah, bueno, significa el dinero que el gobierno federal le da a los estados y a los municipios. En promedio, el gobierno federal le transfirió a estados y municipios cada año, la presidencia de la república, pues entre 2011 y 2018, 8.6% de presupuesto, más o menos, a cada estado-municipio, ¿sí? En promedio. Para 2020, solamente les va a transferir el gobierno 3%. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno del presidente López Obrador ha cambiado la estrategia. Darle menos dinero a los gobernadores, menos dinero a los presidentes municipales. Y eso estará bien, seguramente piensan muchos de ustedes, oye, hombre, qué bueno, ¿no? Que les quiten, que les levanten la canasta ya, a los gobernadores sobre todo, ¿no? Y a varios presidentes municipales que se sirven con, se han servido con la cuchara grande. Años y años van y vienen gobernadores y hacen lo que quieren con el presupuesto, ¿sí? Bueno, hasta ahí suena bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que los estados y los municipios, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que inventarse nuevos impuestos, como ya lo están haciendo algunos, o se van a tener que inventar incrementos de impuestos para tratar de resolver un poquito el problema del dinero que ya no van a recibir, ya no se los van a dar, ¿sí? Esa es una. La otra que tienen y que han usado de una manera sin control es pedir prestado, ¿a poco no? ¿Cuántas obras se han hecho? ¿Cuántas obras, cuántos elefantes blancos se han hecho en gobiernos estatales y municipales con dinero prestado? Un montón, un montón. Y ahí está el gobernador cortando el listón y hasta aquí el, este, a ver, ¿qué ejemplo vamos? ¿Qué ejemplo tengo así cerquita? Este, alguna vez allá en Oaxaca, la remodelación que le hizo con los baños de mármol del auditorio de la Guelaguetza, o el estadio de fútbol que construyó Graco Ramírez en Morelos, el sexenio pasado, ochocientos, más de ochocientos millones de pesos que, este, todos los morelenses debemos, no sé por cuántos años, vamos a tener que pagarlo. El presidente apenas ponía ejemplos de hospitales que se van a tener que pagar en veintitantos años. Bueno, todo eso es con dinero prestado, ¿sí? Entonces, este, la buena noticia es que como Moody's acaba de poner en perspectiva negativa, ese es el impacto que tienen las calificadoras, ¿eh? Este, los bancos, una de las razones, una de las cosas que revisan para poderle prestar dinero a un estado o a un municipio, es justamente cómo está su calificación crediticia. Entonces, a ver, ¿cómo te calificó Moody's? Uy, te puso en negativo. ¿Y cómo te calificó Standard & Pulse? Uy, te puso en negativo. ¿Y cómo te calificó? Uy, también estás en negativo, lo sentimos mucho, no te podemos prestar. Y o, te prestamos, pero muy caro, y en corto plazo para que no lo pagues de inmediato. Estaba leyendo otro dato, casi en todos los estados, por ejemplo, los transportistas, los que se dedican al flete de materiales, piedra, arena, y todos están muy preocupados porque no tienen chamba, ¿no? Dicen, tenemos una este, una asociación o una unión de camioneros que teníamos cien, doscientos camiones, y andaban trabajando, si eran cien, andaban trabajando ochenta, solamente estaban parados veinte, los iban rolando. Dicen, pero ahora es al revés, ahora están parados ochenta y tenemos trabajando veinte, y cada vez hay menos trabajo. Todos están desesperados, estamos pidiéndole al, al, lo que antes se hacía, pidiéndole al presidente que bajen los recursos. No, 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 a ver, amigos y amigas, este, que no, no va a haber eso, no va a haber eso, el próximo año no va a haber eso, no van a bajar los recursos, no hay recursos, no alcanza el dinero para, para cubrir el programa de becas y de bienestar social que el presidente ha diseñado. No sé si esto queda claro, ¿sí? Para eso es el mayor, la mayor cantidad de dinero que el presidente López Obrador ha pedido, le pidió a los diputados y se lo autorizaron, va a ir para allá. Y lo que va a haber de obra es lo que los empresarios anunciaron hace dos semanas, el plan de infraestructura. Ahora, las empresas, pues, contratan diferente, ¿no? Pagan diferente, contratan diferente, regatean precios, tienen ya sus proveedores. Creo que no nos hemos terminado de dar cuenta, en general, en el país, qué significa cuando el presidente está insistiendo una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, esto ya cambió, esto ya cambió, y esto ya cambió. Y verdaderamente, en muchos sentidos, sí hay un cambio, no solo, ahí sí para que vean, ahí sí para que vean, no solamente de discurso, ahí sí, ahí, ahí eso tiene otras implicaciones. Bueno, voy rápidamente a algunos saludos a Francisco Manuel Pérez Cruz, que nos está viendo, saludos, Fidel Torremondragón, saludos desde Ciudad Hidalgo, Michoacán, a Francisco Manuel Pérez Cruz, que nos está viendo desde Chihuahua, en Capital, está haciendo frío, ¿no? En Chihuahua, por allá. Saludos al norte de la República Mexicana. Bueno, es un tema. Hoy por la tarde tuvimos un muy buen programa, la verdad, muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de seguirnos en vivo y que se quedaron unos minutos más a las 2.30 de la tarde, aquí mismo en Facebook, en radio, por supuesto, y hablamos de un, transmitimos un video, este, que yo sé que está muy polémico, que levantó mucha polémica, y a lo largo de la tarde me han seguido escribiendo mucha gente para, este, pedirme o pedirnos, primero que sigamos hablando del, del tema, este, y para los que no vieron el programa, lo que yo les puedo sugerir y lo que vamos a hacer, si me lo permiten, es que vamos a recuperar esa parte del programa, este, y vamos a hacer una capsulita, exclusivamente de ese tema. Para los que no nos vieron, y me lo siguen preguntando porque, yo creo que vieron los comentarios de la transmisión en el transcurso de la tarde, me dijeron, oye, a ver, a ver, ¿por qué andas metido, este, por qué estás hablando, por qué estás criticando la, 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 la religión del presidente Andrés Manuel López Obrador? A ver, a ver, no fue ese el tema, ¿eh? No fue el tema, les, les platico, entre otros muy interesantes temas que se trataron el día de hoy. Les compartía que la semana pasada, ya chequeé que fue la semana pasada, me escribieron, me escribió una persona, una mujer, una mamá, una madre de familia, con dos hijos en bachillerato, dos hijos en bachillerato, de Guanajuato, este, no voy a decir la ciudad para no, pero me escribió de Guanajuato, entonces me hizo una pregunta, como muchas preguntas que nos llegan y muchos comentarios, entonces, la pregunta fue la siguiente, me dijo, a ver, Roberto, ¿qué de cierto hay de que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es este programa del gobierno federal, que de que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la iglesia de la religión del presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá autorización para dar doctrina a los jóvenes? Esa fue la pregunta que me hicieron. Entonces, les comentaba yo en la tarde, que la verdad que cuando leí la pregunta decía, bueno, no tenía yo ningún registro de esto, nadie más no lo había denunciado, si nos habían denunciado, pues que hay problemas, que no llegan los recursos, que jóvenes han solicitado y no se los han dado, me parece que es un problema hasta cierto punto manejable, normal, en todos estos tipos de programas, y no estoy defendiendo a nadie, simplemente diciendo lo que me ha tocado ver que pase. Bueno, pero me llamó francamente la atención esta pregunta, ¿no? Entonces, para empezar, pues, en la búsqueda de información dices, bueno, ¿cuál es la religión del presidente López Obrador? Y hoy, justamente en la tarde en el programa, pues, hubo todo tipo de opiniones y puntos de vista de cuál es la religión del presidente, si es cristiano, si es evangélico, si es católico, si es adventista, si es cristiano-adventista, ya ven que hay esas combinaciones, este, o esas ramas religiosas, que yo respeto a todas, pero nadie pudo definir. Bueno, el punto es que nosotros habíamos estado buscando información, pero no habíamos encontrado nada, hasta que encontramos un video de Arturo Varela. ¿Quién es Arturo Varela? Arturo Varela es el presidente de la cofraternidad nacional de iglesias evangélicas. Es un hombre muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, hay una crítica por ahí, muy al principio del gobierno del presidente López Obrador, porque recibió a los líderes de estas iglesias en Palacio Nacional, en su oficina, y realizaron una oración, un rezo, una oración, ahí en Palacio, en la oficina de Palacio Nacional, y eso fue muy criticado, se lo criticaron mucho al presidente. ¿Cómo le critican al presidente? Pues que hable de Jesús, que hable de Dios, que hable de pecados, que hable de ir a la iglesia, que se haga limpias cuando se reúne con los indígenas, en fin, todo este asunto que en México es tan polémico, porque en México, hay que decirlo claro y directo, cada vez que hablamos, hay un dicho que dice, ¿quieres salir de pleito con alguien? Habla de religión, de política o de fútbol, ¿no? Y vas a salir de pleito, porque no va a haber acuerdo, o es muy polémico el tema. Y la religión así es, ¿no? Hay una pulverización de las costumbres y las ideas religiosas en México, y siempre ha sido, históricamente, siempre ha sido, pues, una duda, una pregunta, ¿qué religión profesa el presidente en turno? La razón es que, pues, justamente, desde las leyes de reforma, desde la separación de la iglesia y del Estado, la ley de reformas impulsadas por Benito Juárez, pues, este, había como una prohibición, digamos, ¿no? No, no, este, no legal, pero sí había, eh, ahí como un, como si, como si el presidente tuviera prohibido ser católico, pues, ¿no? Para decirlo claro y directo. Entonces, históricamente, los presidentes que fueron priistas desde la época de la postrevolución hasta antes de, de Vicente Fox, fueron priistas, fueron casi todos ellos o católicos mesurados o masones, ¿no? Entonces, este, y Vicente Fox, panista católico, Felipe Calderón, panista católico, eh, Enrique Peña Nieto, priista católico, ¿eh? Católico, este, moderado, pero católico. Y llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, entonces, ahí está duda, ¿cuál es la religión del presidente? Es católico, es cristiano, etcétera. Bueno, este es un tema que ahí está flotando, pero lo que ha generado una gran polémica, y voy al tema, y con esto voy a cerrar esta transmisión, si no, no vamos a quedar aquí un rato, lo que ha generado una gran, 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 gran polémica, y detecto incluso hasta enojo, y yo quiero llamar un poco a la mensura, es esto que escuchamos en la tarde de Arturo Varela, que mañana les, les comprometo que va a estar lista esa cápsula y la vamos a publicar en redes sociales para que lo vuelvan ustedes a escuchar, que es lo que él dice, y confirma efectivamente que las iglesias van a poder salir y tener una hora de contacto con los jóvenes del programa Construyendo el Futuro para compartirles el evangelio, o sea, eso es doctrina, pues, ¿no? Adoctrinamiento, ¿sí? Este, y esto tal como me lo comentó esta persona en Guanajuato, pues generó un grandísimo escosor y problema de decir, a ver, a ver, a ver, a ver, momento, momento, una cosa es la religión del presidente, otra cosa es mi religión, otra cosa es que me quieran condicionar a mí o a mis hijos a que tenga yo que tomar doctrina para tener acceso al programa de apoyo, este, o yo no estoy de acuerdo, o qué bueno que se lo están dando, en fin, la polémica se puso, se podrán ustedes imaginar, de apeso, como decimos en México, ¿no? Entonces, ese es el tema, lo quiero aclarar porque ha estado toda la tarde pues, repiqueteando ahí las redes sociales y comentando el tema y opinando y, y este, algunas mentadas de madre porque consideran una agresión personal al presidente López Obrador que hayamos tratado el tema, pues, es un tema, este, que se lo han tratado en la, en la mañanera y el presidente habla del tema sin problema, pero hay gente que es más papista que el papa, pues, ¿no? Y este, y se molestan, se indignan. Miguel Reyes, saludos desde Guajuapan de León, gracias, Juan León, saludos desde Chilapa, Guerrero, y Artemio Chávez nos saluda desde San Juan Iturbide. ¿Dónde es San Juan Iturbide? ¿En Guanajuato será? Sí. Este, bueno, los temas del día de hoy. Por último, les comento, hoy ha sido, pues, todo un tema, este, asunto de, de Laura Karen Espíndola, Fabián, esta chava, esta mujer de, eh, veintinueve años, me parece, bueno, sale ayer del metro, del metro Anaya, en la Ciudad de México, en la avenida Tlalpan, toma un taxi rosa, que en la Ciudad de México los taxis rosas son para, justamente para mujeres, es como un, un distintivo para que sea un taxi seguro para mujeres. Toma el taxi, eh, Laura Karen Espíndola, y roja la rumbo a su casa, le manda un mensaje a su mamá, a las ocho de la noche, anoche. Le dice, mami, estoy en general Anaya, tomo el taxi, ya voy. Y, eh, veinte minutos después, le vuelve a escribir otro mensaje, ella, a su mamá, y le dice, mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero. Su mamá le escribe, bájate, mándame tu ubicación en tiempo real, y pierde comunicación con ella. ¿Sí? Veinte cincuenta y nueve de la noche, último momento en que tiene comunicación, eh, Laura Karen Espíndola Fabián con su mamá. La familia de esta mujer lanza, por supuesto, por redes sociales, eh, la alerta, se pone en contacto con ella, la Procuraduría General de Justicia, con la familia, comienza la búsqueda de Laura a Karen. para las diez, once de la mañana de hoy, era otro caso más de una mujer desaparecida, en la Ciudad de México, en un taxi, que es una cosa muy común, y lamentable, en la Ciudad de México. Para el mediodía, la Procuraduría General de Justicia confirma que Ana, eh, Ana Laura Karen regresa a su casa, regresa por su propio pie, este, y lo que se ha informado hasta hace unas horas por parte de su papá, de Miguel Espíndola, es que su hija está en casa, está en crisis nerviosa, que no quiere ni puede hablar, y que, eh, la Procuraduría de la Ciudad de México hablará y le tomará su declaración en cuanto esté en condiciones de hacerlo, y entonces todos sabremos finalmente, pero principalmente la familia, que es lo más importante, qué fue lo que pasó. Este, todo lo demás es especulación, eh, todo lo demás es especulación. Simplemente lo quiero comentar ahí, porque también me han estado preguntando toda la tarde, y qué pasó, y lo dan a Karen, y una, una lista ahí de opiniones muy desafortunadas, algunas, este, pues, prejuzgando, ¿no? Y qué hace una mujer a tal hora, y por favor, ¿no? Por favor, este, una mujer, bueno, una mujer, un hombre, un joven, una joven, todos en este país tendríamos que tener la libertad, y la certeza, y la seguridad de caminar, tomar un taxi, irnos en coche, en metro, en pecero, en como le digan, el transporte, lo que sea, a cualquier hora, a cualquier hora, en cualquier momento, pero hoy, este, ya, ya estamos en un, en un, en un punto, pues, en el que, este, se hacen este tipo de cuestionamientos como si la actividad en sí misma significara un, el origen del error, ¿no? O sea, la doble victimización. En fin, este, se los quería comentar este tema, me, me comentaban, también me preguntaban sobre lo de la ley Olimpia, igual les ofrezco, hoy hablamos sobre la historia de la ley Olimpia, el, el efecto que ha tenido en la Ciudad de México, se convierte la Ciudad de México en la entidad número quince, en modificar su ley local para incorporar la violencia digital, y esta violencia digital, básicamente, lo que plantea es que, si un hombre o mujer, hombre o mujer, revelan en internet fotografías o videos íntimas, y se comprueba que además tuvieron una relación, cualquiera de los dos puede ir a la cárcel, si no hay consentimiento, ¿no? Entonces, este, bueno, la historia de por qué se llama Olimpia, etcétera, mañana les, les prometo que va a estar lista, si nos siguen en redes sociales, ahí va a estar lista la cápsula para que puedan verlo en, de manera muy concreta, muy, muy concreta este tema, este, en San Luis Potosí se confirma que otra jovencita, Ana Citlaly Castillo, de diecinueve años, sí, la encontraron muerta esta mañana, semidesnuda, este, golpeada, todo parece indicar que fue ahí su, como suele pasar muchas cosas, un familiar, un primo quien le habría quitado la vida, eso lamentablemente también ya se confirmó. Y bueno, este, por último, muy buena noticia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ayer por la tarde noche, le manda su opinión jurídica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y le dice, la ley Bonilla es inconstitucional, este señor que quiere gobernar cinco años, gobernador de Baja California, metido hoy en escándalos de moches con sus colaboradores cercanos, eso que quiere hacer es inconstitucional. Ojalá la Suprema Corte de Justicia de la Nación dé un ejemplo, ¿no?, para los que andan con, así, con las ganas de andar torciendo la ley para prolongar el mandato de alguien, ¿no? En fin, saludos allá Baja California. Gracias por su compañía esta noche, pásenla muy bien, hay fútbol, vámonos al fútbol, ¿no? Ya va a empezar, está prácticamente empezando, este, el Monterrey recibe adiós.